AM Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea. Fue de darle trascendencia a esta figura de Carlos Andrés Pérez, a lo que fue Carlos Andrés Pérez. Sería una injusticia, dice él, negarlo. ¿Negar qué? Carlos Andrés Pérez aquí, bueno, todos sabemos. Fíjense ustedes desde que estaba como Ministro de Relaciones Interiores, cuando el primer gobierno de Rómulo de Tancur y después sus dos gobiernos. Y bueno, no olvidemos, señores, Cantaura, Yumares, Amparo y Caracaso, y todavía andan por allí, como Pedro, por sus casas. Los 19 funcionarios de estos, los 4 militares, 9 disip y 6 policías que actuaron en la masacre de El Amparo. Por ahí estaba, recuerdo yo siempre a un diputado que lo vemos aquí suplente, Walter Márquez, que se echó esa masacre al hombro y hoy en día tú lo oyes hablar y parece que se le olvidó. Todo el trabajo que hizo este diputado Walter Márquez, cuando lo vemos por ahí ahora, hoy en día, del lado de quienes masacraron. 102.3 FM, la voz de la Asamblea. La declaración de Carabobo, bueno, son las acciónes 158 mil 33 militares que suben por redamaro, que tenemos estimado en el presupuesto, pero también queremos hacer un llamado al Ministro de Relaciones Interiores. La emisora 102.3 FM, que será la voz de la Asamblea, AN Radio, para contribuir con esa obligación, esa responsabilidad que tenemos de informar, con la responsabilidad que tenemos de impulsar la participación y el protagonismo del pueblo. Nosotros entonces vamos desde este momento a contar no solo con AN TV, el canal de la Asamblea, sino que vamos a contar con AN Radio, la voz de la Asamblea. Vamos a encender la radio, en este momento estamos encendiendo la radio en el dial 102.3 FM. En el aire, AN Radio 102.3 FM, la voz de la Asamblea.